Un nene tiene 4 años, vasalita es celeste, turno tarde. Hacían los mismos juegos, a él le costó mucho hablar, yo fui la primera en realizar la denuncia. Fui a fiscalía con varias mamás, a mí fue la primera en que me la tomaron, que esta es la denuncia que me tomaron. Al otro día me llamaron y me dijeron que tenía que llevar al nene al psicólogo. Yo fui al psicólogo, lo llevé a él. ¿Esto qué día fue? ¿El viernes y la semana pasada? Yo fui el día miércoles, fui a hacer la denuncia. El jueves me llevaron a mí a hacer la denuncia, a realizar lo que es las pericias psicológicas. Mi nene le costó mucho hablar, se puso tan nervioso que empezó a patear todo y a salir. Dijo que no quería hablar, que por favor no le hablen más, que se quería ir a la casa. La psicóloga me dijo que estaba con un grado de trauma, que lo deje descansar, que más seguro que algo le pasó grave, que por eso no lo iban a seguir traumando con eso. Al otro día me volvieron a llamar a la fiscalía, me dijeron que lo vuelva a llevar, que le cambiaron a la psicóloga para que no se diera cuenta y ver si con ella podía lograr algo. Habló de algunos juegos, nombró a varios de los compañeros y no quiso hablar más. De repente así me hicieron entrar a mí para darme los resultados y de repente él me empezó a manifestar otro juego más que no me había contado a mí y tampoco a la psicóloga. Espontáneamente lo empezó. Así solo empezó él a nombrarme un juego que supuestamente el profesor traía unas plumas y le hacía como que los chicos imaginen que eran algún ave o alguna clase de murciélago y que él, a mi nene, lo levantaba y le tocaba las partes íntimas. Yo no sabía todo eso. Entonces ahí cuando empezó a declarar él, con este juego nuevo, empezó a tomar nota a la psicóloga y me hacía que yo le pregunte porque a mí me lo contaba y no le quería contar a ella. Entonces empezó a tomar nota. Cuando se dio cuenta él que estaba la psicóloga anotando todo y aprestando atención de lo que él estaba diciendo, me dijo, no quiero hablar más. Le digo, pero ¿por qué no querés hablar más? ¿Por qué no? ¿Pero por qué decirme que pasó algo en ese juego? Me dice, no porque el profesor me dijo que ustedes no tienen que saber nada porque me iba a hacer algo peor. Y quedó ahí y no quiso hablar más. Me dijo la psicóloga, bueno, no hablemos. Con esto ya basta con lo que él nos contó. Con vos nos contó esto que le tocaba a los genitales cuando lo hacía volar supuestamente, cuando un chico no lo puede levantar así porque anda a saber cómo puede reaccionar y se puede llegar hasta caer. Me dice, pero era para levantarlo y por lograr tocarle los genitales. Dice, eso no es así. Me imagino que como familia ustedes están destruidos. Sí, porque encima yo tengo una sobrina también acá al turno mañana, Sala Celeste. Y ella empezó a contar. Ahora el sábado empezó a contar cosas que nunca imaginé que le iba a hacer. Nunca. Hizo cosas con ella que la verdad que me angustia un montón y me destrozó tanto como mi nene con ella. Me mataron en vida porque es mi ahijada también y es mi sobrina. Y la verdad que le destrozaron, a ella le destrozaron la vida. La marcó mucho. ¿De la justicia qué te dijeron una vez que revisaste la justicia? Que tengo que esperar a que el juzgado me llame. Tengo que esperar nada más. Fui, llamé, le pregunté qué es lo que se iban a hacer porque ya con lo que dijeron, escuché yo cuando le estaban dando resultados a varias mamás, que fue algo similar a lo de mi sobrina. Le pregunté qué es lo que iban a hacer porque en realidad ya con estas causaciones graves ella tiene que estar preso por lo menos. No puede estar libre como haciendo lo que se le canta. Y no, el chabón, sí, ya tiene que estar preso. Él y encima la directora también. La directora también porque se llevó hasta la alcancía que estaban juntando los chicos. Todos, las fotos, se llevó plata de las fotos, la foto de los materiales, lo que se egresa, la alcancía, la de la cooperadora. Se llevó plata la mina y acá no dejó nada. Se embolsilló todo y se lo llevó. Y ahora nosotros venimos a pedir eso y nadie tiene respuesta de eso. Bueno, ¿qué van a hacer como familia? Apoyarlo porque necesitamos apoyo que los ayuden porque hay muchos que piensan que es mentira y tenemos muchas denuncias. Queremos respuestas. Yo sigo esperando que me llamen la psicóloga porque todavía no me llamaron. Mi marido fue a hacer la denuncia y yo estoy esperando, yo y mamá, estamos esperando que lo llame todavía la psicóloga porque los chicos no fueron atendidos, muchos chicos. Mamás fueron a hacer denuncias hoy, siguen haciendo más denuncias. Y nosotros queremos respuesta. Tanto la directora también es muy culpable porque ella tiene mucho tiempo y tienen que saber. Aparte se llevó toda la plata de los chicos, las cosas, todo, y no hacen nada. No es que hay muchos que piensan que estamos cortando por luz o por piquete o por... No, es por los chicos. Los dicen muchas cosas y es por chicos y tenemos muchas denuncias. Es como dijiste vos, son 18 denuncias y todavía siguen haciendo más denuncias y hay gente que no quiere exponer a los chicos que tienen mucho miedo. Nosotros queremos respuesta, justicia y él tiene que ir preso porque hay casos, como dijiste vos, son muchos casos, él tiene que ir preso. Él, las maestras tienen que salir de los cargos porque ellas son culpables, porque ellas en todo el momento dijeron que estuvieron con los chicos y no estuvieron, los dejaron solos y la directora, todo, no puede ser que vaya a otro jardín y arruine la vida a otro chico, porque si lo arruinó acá va a arruinar en otro lado. No tiene que estar más.